Música Ahí, ahí está mi hermano Kiko desde Bortimor Sabroso ¿Cómo está la cosa? Estamos bien mi hermano, ¿y usted? ¿Cómo está todo? ¿Y la familia? Estamos bien, estamos bien Qué bueno, es lo importante, eh Cuente, ¿qué me tiene? Bueno, te estaba escuchando hablar ahorita Sobre Esta gente del Mañanero Que están ahí en Adonis Este muchacho lo dijo Que él iba a ser el jefe De Adonis, tibichó Lo dijo él Qué bueno Qué bueno que un taralexique Ahí diga que yo estoy inventando noticias Yo no invento noticias No, 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 él lo dijo en el Mañanero Que él iba a ser el encargado Y que incluso él dijo Que primer punto No se puede pelear entre los talentos Ay, 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 sabroso O sea, que no se pueden pelear entre ellos Como ese lío que armaban Ah, es que a eso había que bajarle Porque lo vio, estaban bajando demasiado Estaban hablándole a esta muchachita Que se me fue el nombre ahora Así rápido Eh, eh, la que entró Sí Ivón, Ivón, Ivón Peralta Muy buena Ivón, Ivón Peralta Muy dura Sí Ivón, Ivón Peralta Le estaban diciendo Contenido A que tú me Que tú no estés de acuerdo Con una opinión mía Pero ya ellos no hacían eso Porque el viejo dice Que él no necesita Leer noticias Para durar una hora Haciendo contenido Y eso es un error Eso es un error Porque como tú Porque todo el que está buscando Estos contenidos Está bien Quiere reírse Quiere desestresarse Pero también quiere saber Qué está pasando En el ambiente artístico Y en el ambiente farandulero En sentido general ¿Me entiendes? Pero hay un problema Pero hay un problema Ajá Que eso le va a bajar mucho Al mañanero Eso están diciendo ¿Tú crees? Tú Te voy a decir una cosa Yo ayer me metí a A A curiosear por ahí Tú sabes Déjame ver cómo está esto Con Ivón Porque tú sabes Para ver cómo la iban a tratar Sí Un brecheo Como Lisandra Un brecheo Un brecheo Un brecheo Un brecheo Un brecheo A A A ficonear Sí Y lo mismo Que se había hablado En el mañanero En la mañana Lo estaban ellos ahí A la tarde Ah pero que eso no funciona así Porque Entonces Por ejemplo Te estoy diciendo Lo mismo Ah pero Lo mismo Ahí arrancaron mal Tú sabes que ayer Tenían una discusión Ellos Yo me la tiré sin querer Y la persona que estaba Discutiendo con ellos No se percató Que yo estaba ahí Estaban discutiendo Porque Juan Esteban Puso en el contenido Hablar de Del cabello de Francisca Del caco pelado Y esa persona decía Que no se puede hablar de eso Porque es una noticia vieja Y es real Es real Tú poner como contenido El cabello de Francisca Que es un contenido Añejo Y Juan Esteban Va a tener que actualizarse Porque Tampoco tú puedes venir Con una recua De noticia vieja Sí Te voy a decir Como el buque insignia Del mañanero Es el bochinche Claro Es algo que insignia Yo creo Que va a llegar Un momento En que el boli Se va a sentar Con ellos dos Y posiblemente Le va a poner A elegir Entre ahí O el mañanero Ay tú crees Que eso pase El boli es muy democrático Yo creo que individual Bueno déjame decirte Independientemente Independientemente A quien le puede afectar A Juan Esteban Y a Ivón Que se han ido para allá Pero no creo Que afecte El mañanero Déjame decir Te voy a poner una cosa Si tú vienes Y no escuchaste El mañanero Por aquí Déjame ponerlo allí Que allí lo van a decir igual Porque son las mismas Dos personas del mañanero Porque si fuera uno solo Pero están los dos No porque Aunque Juan Esteban No va a estar de cosas Pero son los mismos contenidos Es que Es que Es que Juan Esteban No está como talento Don Diadoni Juan Esteban Solo va como Como productor No Él es que va Él es que dirige la pauta Pero son las mismas noticias Incluso Y con cronómetro Ahora el tiempo Para hablar ello Oh Ah pero ahora hay un control Si Es con cronómetro Bueno Porque en una dijo Tu compadre Dime en un minuto Y hubo uno que alegó No Acuérdate que son 30 segundos Pero la pregunta mía es La pregunta mía es Quienes están haciendo el contenido Porque ahí está John Berry Ahí está Miguel Ortega Ahí está Chanel Ahí está Samuel Ahí está Mamola Ahí está Ivón O sea Quienes Ok Todos Ayer estaba menos Ortega no estaba ayer Ah ok Ellos vienen con un proyecto Solo de política Ellos vienen con un proyecto Acuérdate que también van a ser 3 días Que va a estar Ivón Ah no es todos los días Pero en esos 3 días Ivón va a estar los lunes Miércoles y viernes Pero en esos 3 días Me imagino que van a ser El contenido de la semana Porque se puede Exactamente Exactamente Bueno Pero ojalá que Ahora Si ellos informan Le funciona Si ellos informan Le funciona No 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 Como lo vi anoche Como lo vi anoche Le va a funcionar Bueno de hecho Ella cogió mucho vivo El primer día Creo que en par de horas En par de horas Porque ahí se vio organización Se vio noticias Se vio todo Sí O sea lo que una gente busca En una plataforma Para ver Ok ok Ayer se vio todo Lo que una persona Busca en una plataforma Se vio ayer ahí Perfecto Información Noticias Información Noticias Exacto Y como te dije Por cronómetro No es que yo hablo Más que tú Permítame un minuto No son 30 segundos Acuérdate Que son 30 segundos Que se paudó Ah bueno Atención Lisandra Atención Luis Atención Ramón Aquí entonces Nos vamos con la llamada Nos vamos con un tiempo 10 minutos cada llamada No hay que hablar Mira Y de los premios Lo nuestro Sí Si el alfa No se gana uno No Tiene que ganar uno Se puede Se puede Se puede Se puede Hay que Hay que llevarlo a un hospital No Tiene que ganar uno Si no se gana uno Porque que se va Ahí le caería todo No El alfa tiene que ganar uno Porque entonces Se va a poner en evidencia Que la baja es Bastante fuerte Por eso Que te estoy diciendo Que hay que llevarlo a un hospital Yo estoy de acuerdo contigo Ahora Yo estoy de acuerdo contigo En desacuerdo Con el que habló ahorita De que Porque es un trofeo De que Que esto es para Dominicana De verdad Te lo voy a decir De corazón Sí Yo no quisiera Que ella ganara ¿Y por qué? Ese galardón ¿Por qué? ¿Por qué? Por el contenido De sus canciones Ah no No porque No porque No porque Haga nada Contra ella Tú sabes Entonces Eso como que Yo siento Que lo pondría Muy por debajo A nosotros Es que nosotros No Es que si se lo dan Es porque se lo ganó Es que Nosotros repudiamos La música de Tokisha Pero en otros países La idolatran Le gusta Lamentablemente También es verdad Yo me he fijado Que aquí Es que nosotros Atacamos la música De Tokisha A mí no me gusta Ni le estoy defendiendo Lo que pasa es que Yo soy realista Aquí No nos gusta esa música Aquí no queremos Esa música de Tokisha Y a mí no me gusta Pero se lo va a ganar Ah pero Señores Es que en otros países No somos tan moralistas No son tan moralistas Como nosotros Nada Nada más Que el power Que ella tuvo Con Con Madonna Ya con eso Tiene ella Para ganarse A quien Dios Se lo dio San Pedro de Macorí Esa muchacha La pegó Que lo que canta Es porquería Es verdad Pero la ha pegado Y ha sido exitosa En lo que hace Eso es éxito Aunque me digan que no Lo que ella hace Ha tenido éxito En lo que hace Una gente Se roba una nevera Se roba un televisor Tuvo éxito Porque logró su objetivo ¿Me entiendes? Ahora que eso es malo Es malo Que es condenable Es condenable Ahora Vamos a esperar Lo que dicen Mucha gente Que dicen Que ella está Cantando así Para ella Buscar un Gracias a conocer Y después que se dé a conocer Cambia Las letras Claro Vamos a esperar eso Claro Eso es así Pero bueno Eso ya hay que darle Tiempo al tiempo Gracias mi hermano Kiko Te dejo entonces Para que otro hable Y nos vemos mañana Gracias Gracias mi hermano Kiko Solo desde Bortimor Excelente 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 Señores Duany ¿Qué te pasa? Aquí Cogiendo lucha Con esta goma Se me ha pinchado Cuatro veces En esta semana Necesito un milagro Manolay No Tú lo que necesitas Es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gómez Álvarez Para andar seguro Y confiable Con las mejores gomas Del mercado Y precios más baratos Que los demás Tenemos las mejores Ofertas de neumáticos De camión Visítanos en la avenida Caonabo Número 17 San Francisco De Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gómez Álvarez Rodamos contigo Donde vayas Y ahora ¿Qué te pasa Duany? Que tengo 7 meses Que compré Donde Gómez Álvarez Y esta goma Tiene 7 meses Que no se pincha A ti no hay quien Te entiende hermano